¿Qué es la Secretaría de Gobierno de la Muerte de la Libertadora? ¿Qué es la Secretaría de Gobierno de la Muerte de la Libertadora? ¿Qué es la Secretaría de Gobierno de la Muerte de la Libertadora? ¿Qué es la Secretaría de Gobierno de la Muerte de la Libertadora? ¿Estos espectáculos están reprogramados para otro lugar? No, los estamos reprogramando porque esos dineros que se aprobaron para el día de ayer tienen que ver con el evento que vamos a tener en la plaza. Entonces serán reprogramados para el 29 de diciembre. ¿Están también los 32 años del juramento del presidente Chávez? Sí, el 17 de diciembre del 1982 también estuvo nuestro comandante Chávez en el Zaman de Huere haciendo su juramento. Bueno, que hoy en día podemos ver toda la trascendencia que tuvo desde ese mismo momento cuando se ha venido desarrollando todas las etapas del socialismo bolivariano que está asociado también. Es importante recalcarlo que nuestro socialismo es bolivariano porque está fundamentado en los ideales de nuestro libertador Simón Bolívar. Si ya para el día de hoy son 32 años de ese juramento, cuando hoy podemos ratificar aquí, me atrevo a hacerlo junto a la Fuerza Armada, estos generales y demás miembros de la Fuerza Armada que nos están acompañando, que hoy más que nunca Bolívar vive y estamos para seguir cumpliendo con el legado del comandante Chávez. Bien, eran parte de las declaraciones de la Secretaría de Gobierno del Estado de Aragua, Carilberto, en relación a una ofrenda floral en conmemoración de la muerte del libertador Simón Bolívar. Esto es parte de la información que nosotros podemos ofrecerle. La invitación es para que continúe con la programación de Telearagua.